Amándote, mirando al cielo Contemplaba la hermosura que hay en ti Amándote, mirando al cielo Pensaba en ti, Señor, pensaba en ti En estrellas de plata, nubes de algodón Luz de media luna, el calor de tu sol La naturaleza, me habla de ti La lluvia y el viento, todo me recuerda a ti Por eso te amo, Dios Amor, Jesús, mi eterno amor Te doy a ti mi corazón Amor, Jesús, mi eterno amor Sin ti, Dios, sin ti no, no, no podría vivir En cada latido En cada suspiro Te digo, te amo Espero que vuelvas por mí No hay espacio ni tiempo sin ti Solo tu presencia me llena de ti Amor 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 Es que todo es creación tuya, Señor, y en el cielo Amor Estrellas de plata, nubes de algodón Luz de media luna, el calor de tu sol Amor La naturaleza, me habla de ti La lluvia y el viento, la lluvia y el viento Todo me recuerda a ti Por eso te amo, Dios Amor Jesús, mi eterno amor Te doy a ti Te doy A ti A ti mi corazón Amor Jesús, mi eterno amor Sin ti yo no puedo vivir Sin ti no, no, no podría vivir Y en cada latido En cada suspiro Te digo, te amo Te digo, te amo, te amo Y te digo, y te amo Ay, 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 ay Gracias por ver el video.